que las temperaturas más altas sean de 41 a 42 grados, con una máxima extrema de 43 grados y se presenten en la Sierra Norte y en la Mixtec, de 29 a 31 grados en Angelópolis y los valles centrales. Debido al incremento de las temperaturas con el fin de reducir los riesgos a la salud, principalmente por el golpe de calor, insolación, quemaduras y deshidratación, se recomienda tomar precauciones durante esta temporada de calor, evitando la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas, evitar el trabajo físico intenso y prolongado, es decir, reducir actividad física, beber más líquidos.